Una persona de la tercera edad murió de un infarto cuando caminaba por calles del centro de Mérida. El hombre de unos 60 años de edad transitaba por la calle 58 entre 65 y 67 cuando sufrió un paro cardiorrespiratorio y se desvaneció ante la mirada atónita de decenas de personas que caminaban por la zona. Al lugar llegaron paramédicos de la Policía Municipal de Mérida y de la Cruz Roja, quienes confirmaron el deceso. Un motociclista terminó herido al estamparse contra un vehículo Dodge Attitude cuya guiadora intentó doblar sin espejear hasta cerrarle el paso al motociclista. Al impactarse contra el auto, el motociclista cayó herido al pavimento, por lo que paramédicos de la SSP llegaron al lugar para atenderlo y tras ser encamillado lo trasladaron al hospital. El percance se registró a un costado del kilómetro 21 más 600 del periférico con calle 10 de la colonia San Vicente Oriente. Las prisas por querer llegar a su destino ocasionaron que la conductora de una camioneta Nissan de cerrar el paso a un motociclista de la avenida Líbano en la calle 5 de la colonia México. La imprudente guiadora atravesó la avenida cerrando el paso al motociclista, quien se derrapó y cayó al suelo. Paramédicos de una ambulancia lo valoraron y confirmaron que solo sufrió algunos golpes. Notivision